Luego de casi tres horas en una enorme fila, para Sandra y Maribel valió la pena la espera, pues lograron ser una de las pocas afortunadas en adoptar un gatito. De los 20 disponibles, cuyas fotografías con sus mejores ángulos y los datos como fecha de nacimiento, raza y hasta el carácter adornan las paredes del lugar. Ella se llama Duchess y tiene cinco meses, tiene seis meses. Y ella originalmente es de Virginia, y North Shore Animal League le rescataron y lo trajeron aquí. Pero es especial porque la gente viene y acaricia a los animales y pueden descansar. Es bueno para los gatos y también para la gente, porque si miras a la gente están felices y están relajando. Se trata del Cat Café de Manhattan, creado por la Liga de Rescate de Animales North Shore de Nueva York. La idea es permitir que los amantes de estas mascotas puedan interactuar con los felinos que han sido abandonados o dejados en albergues, que se enamoren de ellos y finalmente los adopten. Por supuesto, luego de verificar y asegurarse que realmente podrán cuidarlos y sobre todo, darles cariño. Disfrutar de un delicioso cappuccino, o como lo llaman aquí, un gata chino, decorado por supuesto con el rostro de estos gatitos, es parte de esta aventura muy divertida. Ciertas cosas solamente pasan en Nueva York, y tomarse un café en el Bajo Manhattan rodeado de gatos es simplemente único e inusual. Mediante charlas con expertos, los asistentes a este café aprenden acerca del cuidado y la salud de los gatos. Creo que es una hermosa idea, y como es por una buena causa, entonces me parece súper chévere venir y pasar con los gatos. Además, todos son muy amigables, por lo que uno se relaja en un ambiente muy agradable. Debido a que en la mayoría de apartamentos de la ciudad de Nueva York no permiten animales, para muchos ir a un lugar donde puedan acariciar y jugar con estas mascotas es un sueño hecho realidad. Yved Hernández viajó desde el estado de la Florida para poder adoptar uno de estos felinos. Cuando miré la noticia ayer de que abrió este lugar, yo dije, este lugar tengo que venir a ver porque es una consolación para mí, un consuelo. O sea, porque como mi gata falleció, me dejaron saber la noticia recientemente, entonces ahora quedé sin gata para ir a visitar. Entonces aquí están todos estos gatos y luego el café es gratis, un cat puchino le dicen. Y es bien bonito ver cuántas personas vienen a esto. Y aunque algunos gatitos no parecían estar muy contentos con tanta atención, la mayoría lograron ganarse el corazón de niños y adultos, al dejarse acariciar y jugar a sus anchas en un lugar dedicado para ellos. Hasta que finalmente encuentren un hogar lleno de amor y para siempre.